Una vez más Germán, G5 Noticias, queremos aprovechar este espacio para dar un comentario sobre los niños. Hace 11 años atrás, se comenzó a elaborar una ley que iba a sustituir el CENAME. 11 años. Y recién ahora, en estos días, está por completarse esa fecha, ya que se perdió la semana pasada, pero hoy día, espero que hoy, o el lunes a más tarde, se apruebe definitivamente esta ley que está en comisión mixta. Es una ley súper importante. El CENAME ya cumplió su ciclo, fueron más de 20 años, ordenó el sistema, pero colapsó. Porque la ley se hizo vieja, se añejó y necesitamos algo nuevo. Por ejemplo, una de las características más importantes que tiene esta ley es que no está fundada solo en el derecho del niño, sino que del derecho del niño y de su familia. Un niño no puede ser separado de su familia. Un niño que es ingresado a una residencia es un niño que tiene que trabajar para volver a su casa. Y por eso es que nosotros queremos vincular, revincular a los niños con su familia, porque ese es el mejor lugar donde un niño puede desarrollar su vida. En su familia, rica o pobre, cristiana o musulmana, donde sea, pero es su familia. Así que ojalá que podamos tener en estos días la noticia de que se crea el nuevo servicio de la protección de la niñez. Se separa a un lado los niños infractores de ley que quedan en justicia y otros niños que quedan en desarrollo social para acompañarlos a revincularse a su familia y salir adelante en su vida. Muchas gracias.